Hoy me arrepiento y quisiera llorar Porque sin él no he podido ser feliz Si he cometido un error, te diré que me perdone No te arrodilles, no pidas perdón Él fue el culpable de tu decisión Tanto lo amabas y no le importó Ahora que sufra, ay, ay, ay Yo lo amo y hasta más que a mi propia vida No sufras, yo sé que el tiempo sanará tu herida Estoy triste, muy dolida, no me lo esperaba No seas tonta que a ti y a mí nos engañaban Que sufra, que chupe y que llore No se juega con dos amores Que sufra, que chupe y que llore No se juega con dos amores Ay, 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 yo etc Y pensó que sí va a ver la cara Ay, 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 sí, que chupe pa' que lleven Yo lo amo, y hasta más que a mi propia vida No sufras, yo sé que el tiempo sanará tu herida Estoy triste, muy dolida, no me lo esperaba No seas tonta, que a ti y a mí nos engañaba Que sufra, que chupe y que llore No se juega con dos amores Que sufra, que chupe y que llore No se juega con dos amores A mí me engañó, conmigo jugó No perdono, y yo tampoco Que sufra, que chupe y que llore No se juega con dos amores Que sufra, que chupe y que llore No se juega con dos amores No se juega con dos amores No se juega con dos amores No no se juega con dos amores Me destrozaste el corazón, mi apocalipsis fue tu amor, y el estar contigo, mi peor pecado. Y hasta hoy he decidido seguirlo intentando, tú me destrozaste el corazón, mi apocalipsis fue tu amor, y el estar contigo, mi peor pecado. Y ya yo he decidido sacarte de mi memoria, he hecho el juramento de borrarte de mi historia, me duele el corazón, mataste la ilusión, y aunque duele decirlo, aquí murió el amor. Y ya yo he decidido sacarte de mi memoria, he hecho el juramento de borrarte de mi historia, me duele el corazón, mataste la ilusión, y aunque duele decirlo, aquí murió el amor. Y si murió, no es por mi culpa, pues yo te amé, y eso lo sabe Dios. Y ya yo he decidido sacarte de mi memoria, he hecho el juramento de borrarte de mi historia, me duele el corazón, mataste la ilusión, y aunque duele decirlo, aquí murió el amor. Y ya yo he decidido sacarte de mi memoria, he hecho el juramento de borrarte de mi historia, me duele el corazón, mataste la ilusión, y aunque duele decirlo, aquí murió el amor. Y si murió, no es por mi culpa, pues yo te amé, y eso lo sabe Dios. Y ya yo he decidido sacarte de mi memoria, he hecho el juramento de borrarte de mi historia, me duele el corazón, mataste la ilusión, y aunque duele decirlo, aquí murió el amor. Murió el amor, murió el amor. Llevo mucho tiempo soportando tus traiciones, de esperar que cambies, solo veo decepciones, he llorado a solas, al comprender que no me amas, pero lo he pensado, ya lo pensé bien, y me decidí, voy a meter otra en mi cama. Has llegado tarde, como siempre ya lo ves, la cama es estrella, es para dos, no para tres, ahora me perdonas, pero ya me tengo que ir, me espera en la cama, la persona que me ama, pero no precisamente, me esperaban a dormir. Hay otro en mi cama, y yo no sé por qué te extraña, me parece justo, porque hace tiempo tú me engañas. Hay otro en mi cama, y te lo digo sin temor, en la cama es como tú, hace lo mismo que tú, hasta se mueve como tú, solamente que mejor. Hay corazón, y yo lo repito macho. Estoy ya mamada, de soportar tus traiciones, de esperar que cambies, solo veo decepciones, he llorado a solas, al comprender que no me amas, pero lo he pensado, ya lo pensé bien, y me decidí, voy a meter otra en mi cama. Has llegado tarde, como siempre ya lo ves, la cama es estrella, es para dos, no para tres, ahora me perdonas, pero ya me tengo que ir, me espera en la cama, la persona que me ama, pero no precisamente, me esperaban a dormir. Hay otro en mi cama, y yo no sé por qué te extraña, me parece justo, porque hace tiempo tú me engañas. Hay otro en mi cama, y te lo digo sin temor, en la cama es como tú, hace lo mismo que tú, hasta se mueve como tú. Hay otro en mi cama, y yo no sé por qué te extraña, me parece justo, solamente que mejor. Hay otro en mi cama, y yo no sé por qué te extraña, me parece justo, y yo no sé por qué me reprochas, que reclamas si tanto me heriste, te devuelvo lo mismo que me hiciste. No iba a morirte, no iba a morirme llorando mientras tú reías, vas a saber cómo arde la sal en la herida, en la herida. Sí, como no, venga y pruebe pa' que sepa cómo duele. Me humillaste, me frenteaste con tu amante, el licor fue mi refugio por olvidarte, Eres un tonto, conmigo te estrellaste. No es que quiera lastimarte, pero sí es muy refrescante, porque llora sin consuelo, con tu orgullo por el suelo. Sí, como no, venga y pruebe pa' que sepa cómo duele. Me humillaste, me enfrentaste con tu amante, el licor fue mi refugio por olvidarte, Eres un tonto, conmigo te estrellaste. Pablo la cara, vení, vení que no está esa. Y como no. Con la misma moneda te pago, con la misma piedra te chocaste. No me quieras hacer ver culpable, fuiste tú el verdadero farsante. Engreído, sucio y arrogante. Sí, como no, venga y pruebe pa' que sepa cómo duele. Me humillaste, me enfrentaste con tu amante, el licor fue mi refugio por olvidarte. Eres un tonto, conmigo te estrellaste. No es que quiera lastimarte, pero sí es muy refrescante, ver que llora sin consuelo, con tu orgullo por el suelo. Y como no, venga y pruebe pa' que sepa cómo duele. Me humillaste, me enfrentaste con tu amante, el licor fue mi refugio por olvidarte. Eres un tonto, conmigo te estrellaste. Ya no lo molestes más. Se aburrió de las cosas que tú nunca le das. Ha encontrado conmigo el amor y el abrigo que siempre te pidió, y tú nunca le has sufrido. Y tú nunca le has sufrido. Llevamos un buen tiempo ya, dialogando la forma en que te pueda dejar. Por eso quiero, amiga, ser sincera contigo y pedir que te quites ya de nuestro camino. Déjalo libre, déjalo ser feliz conmigo. Te prometo cuidarlo, respetarlo y amarlo, y que nunca le falte mi abrigo. Ay, pero déjalo libre, déjalo armar un nuevo nido. Necesita una dama que en verdad lo valore, y lo tenga viviendo en un castillo de amor y de mucha pasión. Él merece eso y más, por eso estás conmigo. Ay, amiga, déjalo libre para mí. Sé que no quieres luchar, te has cansado de él, y él se siente igual. Es que ahí ya no hay nada para recuperar, y no es que me convenga y te lo quiera quitar. Déjalo libre, déjalo ser feliz conmigo. Te prometo cuidarlo, respetarlo y amarlo, y que nunca le falte mi abrigo. Ay, pero déjalo libre, déjalo armar un nuevo nido. Necesita una dama que en verdad lo valore, y lo tenga viviendo en un castillo de amor y de mucha pasión. Él merece eso y más, por eso estás conmigo. Ay, pero déjalo libre. Ay, pero déjalo libre. Pagarás, pagarás lo que me has hecho, tú no vales nada. ¿Qué pensaste? ¿Qué pensaste? Que tú ibas a acabar conmigo. No te cruzas más en mi camino. Tú eres un problema, eres un lío. ¿Qué pensaste? Que tú ibas a acabar conmigo. Que tú ibas a acabar conmigo. No te cruzas más en mi camino. Amarte no tiene sentido. No vuelvas nunca más, que no te quiero ya. Sé que vas a llorar cuando te engañen. No vuelvas nunca más, que no te quiero ya. Sé que vas a llorar cuando te engañen. Porque lo que no sirve estorba. Ay, hola, jara. Tanto te amé que en mi vida nada me importaba. Hasta el punto que pensé que nada me faltaba. Pero tú con tu arrogancia todo acababas. Me cansé y ahora de ti ya no quiero nada. ¿Y qué pensaste? Que tú ibas a acabar conmigo. No te cruzas más por mi camino. Tú eres un problema, eres un lío. Amarte no tiene sentido. No vuelvas nunca más, que no te quiero ya. Sé que vas a llorar cuando te engañen. No vuelvas nunca más, que no te quiero ya. Sé que vas a llorar cuando te engañen. ¿Qué pensaste? Que tú ibas a acabar conmigo. No te cruzas más por mi camino. Tú eres un problema, eres un lío. Amarte no tiene sentido. ¿Qué pensaste? Que tú ibas a acabar conmigo. No te cruzas más por mi camino. Amarte no tiene sentido. Amarte no tiene sentido. Amarte no tiene sentido. Amarte no tiene sentido. Que por qué sea bonito o buen amante y en parado no crean que de llorar. Es verdad que está muy bueno que todo lo hace bien hecho Mas no le voy a rogar Yo no soy como las otras que a sus pies se han humillado Suplicando su querer Yo si bebo esté contenta, lo que tengo es perraquera Y para él soy mucha mujer Si se fue, se fue, que no vuelva más Que vaya y me aguante, lo reza de su mamá Que yo buscaré, que me dé pasión Que siento muy hembra pa' llorar por un huevón Ay corazón, que me aguante tu madre Si jamás yo fui su reina Porque vino a darse cuenta después de lo que pasó Si quería solo un parche tranquilo y después largarse Porque entonces me mintió Si para él soy poca cosa, para mí él es una loca Le queda grande esta mujer No habrán cargos de conciencia, pues vendrá la experiencia Y también rico la pasé Si se fue, se fue, que no vuelva más Que vaya y me aguante, lo reza de su mamá Que yo buscaré, que me dé pasión Que siento muy hembra pa' llorar por un huevón Que se largue con sus gritos, sus insultos y sus vicios Donde no lo vuelva a ver Que se busque quien lo quiera Que le sirva de manteca Ni se le ocurra volver Si para él soy poca cosa, para mí él es una loca Le queda grande esta mujer No habrán cargos de conciencia, pues fue linda la experiencia Y también rico la pasé Si se fue, se fue, que no vuelva más Que vaya y me aguante, lo reza de su mamá Que yo buscaré, que me dé pasión Que siento muy hembra pa' llorar por un huevón Me cogí la mala Porque el corazón me lo ha lastimado Me lo destrozaste una y otra vez Te cogí la mala Pues me he dado cuenta que con tus acciones No has correspondido a mi buena fe Te cogí la mala por jugar conmigo Te cogí la mala, no te quiero ya Y de ñapa, me ha tocado aguantar malos tratos Y de ñapa, me enteré que me ponías los cachos Te cogí la mala por jugar conmigo Te cogí la mala, no te quiero ya Te cogí la mala por jugar conmigo Te cogí la mala, no te quiero ya Te cogí la mala, la remala, porque me fui sin piel y nadie me contaba Con mis propios ojos yo te pude ver Te cogí la mala, porque tu cinismo llegó hasta el descaro Me piso te ardo todo, te perdí la fe Te cogí la mala por jugar conmigo Te cogí la mala, no te quiero ya Te cogí la mala por jugar conmigo Te cogí la mala, no te quiero ya Y de ñapa, me ha tocado aguantar malos trastos Y de ñapa, me enteré que me ponías los cachos Te cogí la mala por jugar conmigo Te cogí la mala, no te quiero ya Te cogí la mala por jugar conmigo Te cogí la mala, no te quiero ya Yo ya me cansé nomás, ya no más mentiras Ya estoy aburrida, ya estoy harta Hasta se burlan mis amigas Me cansé nomás, mucho descarado Hasta presumes de esas grillas con las que te has acostado Hasta hoy sufrí por Dios que aunque muera de dolor Hoy renuncio a este jueguito que tú llamabas amor Y ojalá que logres ver que si fui buena mujer Y esas hundas solo te daban placer Ya me cansé de ser tan boba Que al reclamarte siempre me decías no jodas Y dices que estoy muy loca Que son películas que invento a toda hora Ya me cansé de ser tan boba Que al reclamarte siempre me decías no jodas Y dices que estoy muy loca Que son películas que invento a toda hora Ay corazón ya me cansé Yo te perdoné una vez y como me pagas Yo bien tragada y con cualquier tonta me engañas Yo no soy tan fea no como pa' aguantarme Yo llegué borracho oliendo a fupa y que venga a despertarme Hasta hoy sufrí por Dios que aunque muera de dolor Hoy renuncio a este jueguito que tú llamabas amor Y ojalá que logres ver que si fui buena mujer Y esas hongas solo te daban placer Ya me cansé de ser tan boba Que al reclamarte siempre me decías no jodas Y dices que estoy muy loca Que son películas que invento a toda hora Ya me cansé de ser tan boba Que al reclamarte siempre me decías no jodas Y dices que estoy muy loca Que son películas que invento a toda hora Ya me cansé Como después que juraste quererme por siempre me abriste una herida No te imaginas la rabia y el odio que siento por ti y por tu vida Me duele el tiempo perdido tan mal invertido Porque te quería Nunca pensé que tú al final me engañarías Como tú fuiste capaz de darme una traición con mi mejor amiga No te mereces siquiera que Dios te permita el aire que respiras Por Dios no quiero verte Por Dios no quiero verte Adiós que tengan suerte Antes de perdonarte Antes de perdonarte Yo prefiero la muerte Cínico, falso, embustuero ¿Cómo te atreviste a dañarme la vida? Te odio y repito que no te mereces Si quieres que siquiera el aire que respiras Puedes largarte al infierno Ya no estás más en mi reino Ya más no vuelvo a quererte Mejor prefiero mil veces La muerte ¿Cómo puedes atreverte a negar que pasó y afirmar? Que es mentira Si eso no me lo contaron Fui yo quien te vio Ya perdón, no pidas Por Dios no quiero verte Adiós que tengan suerte Antes de perdonarte Yo prefiero la muerte Cínico, falso, embustuero ¿Cómo te atreviste a dañarme la vida? Te odio y repito que no te mereces Si quieres el aire que respiras Puedes largarte al infierno Ya no estás más en mi reino Ya más no vuelvo a quererte Mejor prefiero mil veces La muerte Cínico, falso, embustuero ¿Cómo te atreviste a dañarme la vida? Te odio y repito que no te mereces Si quieres el aire que respiras Puedes largarte al infierno Ya no estás más en mi reino Ya más no vuelvo a quererte Mejor prefiero mil veces La muerte Hasta pronto Has perdido el aire que空stro lo que has perdido Ahorita al infierno Gracias por ver el video.